Centro Videotron en la ciudad de Quebec, Canadá, el destructor de peso supermediano Christian Mbilly, 26-0, 22-Cos, defendió sus títulos regionales esta noche con un knockout técnico en el sexto asalto contra el contendiente australiano Rohan Murdoch, 27-3, 19-Cos. Murdoch es fuerte. Recibió todos mis buenos golpes. Pero en mi caso, pensé que acabaría con él en una ronda más. Pero su equipo puso fin a la pelea. Es un buen peleador, pero yo soy el mejor hoy, dijo Mbilly. Mbilly no perdió el tiempo desde el primer asalto, acortó la distancia y empujó a Murdoch contra las cuerdas para conectar derechazos y ganchos de izquierda. Murdoch sobrevivió al ataque, pero su ofensiva no fue suficiente para detener el impulso de Mbilly. Para el quinto asalto, la esquina de Murdoch estaba lista para tirar la toalla. En el sexto, Murdoch intentó abrirse camino en la pelea, pero una serie de bombas de Mbilly le hicieron girar la cabeza hacia atrás, y obligaron a su esquina a terminar la pelea tan pronto como regresó a su esquina. El invicto olímpico ahora busca tener una oportunidad contra el campeón mundial indiscutible de las 168 libras, Saúl Canelo Álvarez. Mbilly dijo, esta noche envié un mensaje. Soy el futuro de la división. Ese es el mensaje de hoy. Canelo es el mejor. Todos saben eso. Pero ahora quiero demostrar que soy el mejor de la división. Mi objetivo es luchar contra él. Haría cualquier cosa para luchar contra él. Canelo, quien ganó por última vez una decisión en 12 asaltos sobre Yermel Charlo en septiembre pasado, está programado para regresar al ring en el mes de mayo. Tres de los peleadores que compiten para enfrentarlo incluyen a David Benavides, Jaime Munguia y Yermel Charlo. Tres de los peleadores que compiten para enfrentarme a David Benavides, Cristo Figurelluminador, ¡